Soy vecino de este mundo por un rato Y hoy coincide que también tú estás aquí Coincidencias tan extrañas de la vida Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidí Si navego con la mente en los espacios O si quiero a mis ancestros retornar Agobiado me detengo y no imagino Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidir Si en la noche me entretengo en las estrellas Y capturo la que empieza a florecer La sostengo entre las manos Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidí Si la vida se sostiene por instantes Y un instante es el momento de existir Si tu vida es otro instante No comprendo Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidí Y coincidí Tantos siglos, tantos siglos, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidí Y coincidí Tantos siglos, tantos siglos, tantos siglos, tantos siglos, tantos siglos Y coincidí Si en la noche me entretengo en las estrellas Y capturo Y capturo la que empieza a florecer Y capturo la que empieza a florecer Y capturo la que empieza a florecer La sostengo entre las manos Tantos siglos, tantos siglos, tantos siglos, tantos siglos, tantos siglos Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidí Si la vida se sostiene por instantes Y un instante es el momento de existir Si tu vida es otro instante Si tu vida es otro instante No comprendo Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio Y coincidí